En el mismo día de mamá, domingo 8, 8 de mayo, celebremos juntos el feliz sexto aniversario de ¡Aprende! ¡Aprende! ¡El y Roselyn Roca! ¡No queremos de que es! ¡Tu flaquita cariñosa! ¡En la Plaza Cínica! ¡Nueva Anta! ¡Y escuchaca! ¡Costado de Maestranza! ¡Con la presentación de los mejores artistas! ¡Vígame! ¡Carolina Bezoya! ¡Y Elías Zapasa! ¡El Chichi del Arca! ¡Red y Huelva! ¡Rosmery Saire! ¡El Manuel! ¡El Príncipe! ¡Paolita Corazón! ¡Chinita Corazón! ¡Los Errantes del Folclor! ¡Jolita Quispe! ¡El Oicito del Amor! ¡Y muchos más! Además, Roselyn Roca presentará el lanzamiento de su tercer volumen y primicias. ¡Regalaremos canastas! ¡Discos, póster! ¡Y muchos regalos más! ¡Riquísima chicharronada! ¡Está bonito! ¡Este domingo 8 de mayo! ¡Vamos todos! ¡A la Plaza Cívica Nueva! ¡Anda! ¡Escuchaca! ¡Asticia! ¡Colgos y decoraciones! ¡Este las 10 de la mañana! ¡Te esperamos!